Bienvenido a bordo del avión Embraer 190 de Aeroméxico. Le pedimos lleve abrochado el cinturón de seguridad mientras esté sentado. Para hacerlo, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo hasta que esté seguro. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Para su seguridad, mantenga su cinturón en el cinturón de seguridad. Para cinturón, inserta el cinturón de metal en el cinturón y cerraga el cinturón. Para cinturón, simplemente levanta el cinturón. En caso de ocurrir una pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a usted. Jale la más cercana para accionar el flujo de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca, ajustando la banda elástica y respire normalmente. Es muy importante que coloque primero su propia mascarilla antes de ayudar a otros.